Música Chamané, todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje Al sonar a voz de un paisaje, en tus teclados caminar La fe es expresión jeruina con un verdadero pachadero ¿Por qué les fueron con fe a que no hay un destino? Por tus grandes corajías, que es tu nombre, que ya me ves Música Mi brazo, tus grandes, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia Y tu lado a mí, que es el que es el que es el corazón Y una de acordeones, que al mirar a tu soñar Y un lleno de edad, que te lo pude tardar Música 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 De cierta escola en ti, cantando en ti, muerando en tu sol. Formosa y en chacío, santa fecha su ilusión. La sangre ha sido amistad, que trasludo a su letal. Toda la verdad que ayer se crea la luz de Cristo. La luz de la luz, de tu santocio al pentagram. De un rito bajo caballar, donde la piel al gana. Estuve con su tana, de llora, de su barrio real. De un rito cerrando, por el edad de los, la caja de todo. ¡Fantos! 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 así la vamos a llegar ay, como si una noche no me tengo tantas a cantar riendo del cielo cuando creas una panza cambiando el cuerpo si cuando lo recordabas no se que te estallara dentro y ahora que lo estas viendo se veas un nudo en medio del pecho acaso me estés mirando con el que es dulce de pincelterlo después de abrazar a todos querías despacio cruzar tu pueblo que nadie te diga nada a ver si es cierto que tu recuerdo que ayúdame a cada rinazo tal como siempre supiste hacerlo que no importa que estén cambiados tu corazón vas reconociendo caminas cruzando el árbol hasta el callejón después en la pancita en el sol me nace toda mía me nace toda mía me llenó a ver que no necesitas por el acción querida fuerza el tiempo te indigno el cuerpo habrás de reforzar lo que hacía bien las que queremos ser querida pensando en ti que lejos aquellas noches de las bailantas llenas si aún te tiemblarías si aún te tiemblarías cuando te acuerdas como te llevas subir a estos caos altos te darás más alto que no podrías bailar y aunque te avanzarán como el Señor te abrazó aquel día tu corazón salto en la tabulilla como el Señor descubre que tu pueblo es solo un error te invito a sumar en tu vida en el centro y sin más que marchar en ti no en todo el año te acuerdas que en tu pecho me llenas y darás donde bajas me fumarán que en la mañana selecciona mí o el 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 la tú el 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 pres tu icated sen o nuestro somos La selva de Guayaquil, la selva de Pueblijano, guarda por aquí, perdura del suelo amado. Y desde el revólver, parte de la paleta, de su fin del río, de su fin del río, de su febrera, de su febrera, de su febrera, de su febrera. Y esa misma que de, adeñada volvía al viento, muestra el querer, con hondo y nativo acento. Y esa voz reciente, cada momento, y de su febrera, de su febrera, de su fiesto, de su febrera, 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 de su febrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!